Ahí está Kenia, miren que manantial aquí en San José de las Matas, República Dominicana, río, puente colgante, miren que belleza de agua, bien fría, dijo Jesús, como el agua fría al alma sedienta, así son las buenas nuevas de lejana tierra, así es la palabra de Dios que calma la sed, como agua fría, el agua que sacia la sed, el agua que te da vida eterna, Jesucristo dijo que esta agua que Él nos daría es el Espíritu Santo, el cual saltará para vida eterna, el agua que yo le daré, dice, el que bebiere de esta agua no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré, dijo Jesús, producirá en Él una fuente de agua que salta para vida eterna, mira cómo está saltando esa agua ahí, mira cómo está saltando esa agua ahí, una agua que salta para vida eterna, miren qué manantial, qué bañario más hermoso, aquí San José de las Matas, un lugar hermoso para la gloria de Dios con un bañario de agua, hermosísimo, qué manantial de agua, miren cómo se ve esa agua ahí, miren cómo se ve, eso viene de la montaña, miren el paisaje de árboles alrededor, un paisaje hermoso para la gloria de Dios en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, qué hermosura de lugar, de paisaje, una playita allá adelante, gloria a Jesús, ya estamos, digamos que vuelve otro día solamente para disfrutar de los paisajes, entrar a los ríos, bañano, chipre, miren qué paisaje, sí, que Dios me está en el agua, wow, qué bendición, Dios le bendiga, seguimos grabando y documentando las hermosuras que Dios hizo para nosotros en República Dominicana, para seguir, seguir caminando con fe, positivo, con gozo, con alegría, porque esta creación la inspiró Dios para nosotros, la creó Dios para que nosotros disfrutásemos de ella, Dios le bendiga, amén y amén.